Acaríciame Acaríciame Despacio, lentamente y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi lecho Haciéndome el amor Acaríciame Acaríciame Y déjame escuchar Y déjame escuchar Tu corazón Que late a prisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y bésame como te beso yo Acaríciame Acaríciame Y entrégate como me entrego yo Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Acaríciame Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi lecho Haciéndome el amor Acaríciame Acaríciame Y siénteme Y siénteme Tan dentro Ay de tu piel Envuélveme En tu cuerpo Por favor Olvídate del tiempo Y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar En tu corazón Que late a prisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y bésame como te beso yo Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre Y el que esté en mi lecho Haciéndome El amor Un saludo Un saludo Gracias por ver el video